Y el foro plantea objetivos de cuáles son innovar, cuál es estimular la cooperación y una inversión sustentable, pero además lo que plantea es que debe existir transferencia de tecnología a pequeños agricultores, principalmente mujeres que trabajan en sus casas en pequeñas unidades productivas, que van a ayudar a resolver en buena medida el problema importante que es el no acceso a la alimentación a una parte importante de la población. El otro tema importante es cómo aumentar la productividad en el futuro para resolver el problema que se va a presentar de que la población mundial van a ser 9 billones de habitantes y lo que hoy producimos no es suficiente. Un tema que no se trató y que yo creo que es muy importante es todos los alimentos que se tiran cada día en el mundo. Hay muchas ONG en el mundo que luchan para que esto se mejore, se resuelva, para que esos alimentos no se tiren y para que haya una mejor utilización de los alimentos. La cooperación entre Argentina y China, en el caso de nuestra compañía, están tres áreas. Nos hemos asociado con la compañía Haili para hacer una planta de producción de vacunas para la prevención de la aftosa, una planta de 400 millones de dosis con inversión de 400 millones de remites. También nuestra compañía argentina se llama BioCeres, una compañía biotecnológica argentina, se asociada con otra compañía biotecnológica china, DBN, para producir semillas que sean resistentes a salinidad, a suelos secos y a resistentes herbicidas, haciéndolo conjuntamente. Y finalmente estamos en un proyecto con algunas provincias chinas, de hecho mañana vamos a visitar, para desarrollar un problema ganadero nuevo en China, de un tipo de animal que en China no existe, un animal moderado, más adaptado a las condiciones productivas de China. Esas son las cosas que tenemos con China, la relación de los gobiernos es muy buena y esas son las cooperaciones que estamos desarrollando.